hola que tal amigos de la página Dani Barrona Corllona, espero estén muy bien vamos a tocar cinco canciones de los jefes de jefes los tigres del norte en mini acorllón espero que sean de su agrado que dios me los bendiga y a ver si salen uno la mesa del rincón dos orgullo maldito tres el jefe de jefes cuatro la carta abierta a ver si sale el adorno final cinco ni parientes somos ahí nomás quedaron muchas gracias por el apoyo a los vídeos tanto en facebook como en youtube de verdad muchas gracias se los agradezco ustedes son parte de todo este contenido como en youtube como en tiktok se los agradezco mucho y vamos a seguir sacando más canciones en este acordeón y en otros acordeones porque pues para eso estamos gracias cuídense mucho gracias 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 y